En este momento todavía no termina en el estudio de la partida ¿En qué momento va? Ah, bien ¿Cuál es el momento? ¿Pero me va a ver si se está en el micrófono? ¿No? ¿Cómo? Sí, sí, me va a ver en el copo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? a ti hay chocolate en la boca que hacía el bueno estaba de 9 1 de Vasco 1 de Vasco 2 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 de Vasco 3 de Vasco 3 de Vasco 2 de Vasco 3 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 de Vasco Ah, petizo, culeado ¿Saríamos a volar a andar? No, no, todavía no Me escribió el buen recién Y se va a hacer la chucha Oye, de los partidos Chapo, güey Chapo, está listo, que no experte, ¿no? Que no experte, eh, que no experte Oye, me pasai Yo me subí la chucha Ti Te ¡Ese viene el complemento del partido! ¡Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol! ¿Están bien? ¡Susión, guerra de intercepción de pelotas! ¡No, ahora que no vamos! ¿Quién se pidió la 10? ¿Se suele irá a qué? ¡Ah, dale, hombre! ¡Está bien un ratito, que lo están abusando! Vamos a tomarlo como una práctica ¡Se ha llegado mucho en el tránsito! ¡Dijo, toca! ¡Sal, disparado! ¡Pajo! ¡No, no hay nadie! ¡Aprávalo aquí, este fondo! ¡No sé quién se ha levantado para protestar! ¡Pero que se siente porque era un juero del bebo clarísimo! ¡Está vacío! Están bajos ¡Bien! Pero bueno, es el que van a quitar la película de los CACO ¡¿Date then?! ¿Se ve? ¡¡Uff! ¡Estaba mostrando este de una alegre por otro lado! ¡¿Selviaron a una alegre por otro lado?! ¡Nos fui sacado! ¡No! Creo que te comiste un tan inmigrante El balón que se va jugará una vez más de manos Y ahí llegan para ayudar Valor intersecado en el completado de la jugada Buena la entrada de la carrera Se la quería devolver Si le pegaba No 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 ¡No te lo hago con esto! Es irme reímos. Fernando está pasando de la manquería. Te lo hago con la manquira. Te lo hago con... ¡Noooo! Pero si la cobra le saque roja si no ¿Para qué mierda la cobra? el menon tira un skill y hace rompe todo el control ah eso es seguro eso es seguro a mi nadie me supera pero antes de darme que voy a hacer un gol sali jugando daimon y nos fuimos a un mal repartido por ganar el top a un sali jugando 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 podible ¿Está jugando el Venom Panoralec? Está jugando el Venom Panoralec ¿Está jugando? ¿Están blancos? ¿Está jugando un granito? ¿Nos han abierto? ¿No? ¿Está bien? el ariel no viene oh Dennis, te puteo el ariel, el ariel digo, el mena te puteo el mena, respondele ah me lo hicieron ah me dijo por privado, putear cualquiera el mena cago un puto lo mas cacho que hay dentro del mena el ariel, que le paso? no se el ariel estaba aca recién, no se se salió lo estoy llamando, no me contesto no se, 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 no ¿Qué es el artillero? ¿Qué es el artillero? Ah, yo le puse copiapó Ya iba a modificar todo el título Era una ciudad allá, ¿no? Sí Sé todo profesor de geografía Está bien ¡Suscríbete! 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 pero no putean mucho este partido por el contado Cabe el Maimon, arriba Quedan regalado por las bandas, siempre quedamos pico de celo Quedan regalado por las caderezas Cabe el brazo para el baño ех Espera que esos cambios signos está seguros ah ah si vamos a seguir jugando solo en algún caso que estés muy solo si no jugada desperdiciada, rechazan la pelota es un labio todo rotas a jugar ejemplo con las manos creo que puede terminar se está estrestando la pelota nada más es un labio 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 si, ya no me sale nada atacan por los costados y acaban de sacar la pelota y entra y entra en la pelota se acercaciona de ataque en la pelota se rige en la linea del área rechazado luego se le hubo cualquier efecto de la pelota yo que la vi del arco en cabeza hubo bueno, que buena Alexis va a dar buen intento rescate más Alexis y tiene un paso atrás intenta medirnos encarar esto es mi clon ese es mi clon ese se la alcance, me da lastima Ah, qué raro, ahora no me sale nada Vamos arriba, dale, atento muchachos Tendamos la pelota Entra el jugador y coliza 100 a 1 Lo dejaron sin pelota, se gana, sin vergüenza Llega por tanto, viene y recupera Ya le veo, tranquila, no Fue descalado, descalado Y ahí el balón, de nuevo el compañero Suárez Qué bueno, qué bueno, qué bueno Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Buena, buena, bien robado Suárez Todo pelota en la barrera Desde el líder va a poner Parece que Arlen lo ha visto bien Será corta el último en tocarla con el defensor Debería ser la que es de Nico con Pancho Está muy marcada Para la próxima sí, para despistar Por ahí Ya lo hicimos dos veces, ya se lo saben Más o menos Buena puta madre vos, qué me pasa, no me sale nada Lleva la pelota en la zona de peligro Perder la carga, ganar medio vuelo Buena, buena Buena, bien Ah, pero antes Adelante 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 ¿Por qué tiran el paso atrás? Pero bueno, si no tenía nada más que hacer Pero saquenla afuera Yo la quise agarrarla Por eso Yo sé que había pegado el toco Arranca previamente el partido 1-0 Mejor que la tiran para afuera Quedan el paso atrás Sobre todo en esas jugadas cortas No lo dejas pasar Se pierda con la pelota Ferreira Paredes Se acerca y queda peligro Buena, pelota El empate está No La toco así, si la toqué más fuerte La tiran de ver Luquini Levanta del cartel Que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Ambicioso La tiran de ver La tiran de ver Entre líneas Buena, pelota larga Siempre la pide Se marquen a ese Constantemente Se la han agarrado en algún momento Cuando la toco con un bot La vuelve a pedir Un puto bot no puedo hacer Control Que rabia El empate está Sssss... Vamos a tocar, vamos Todo listo señores para el arranque de la segunda mitad Aquí puede haber una oportunidad. ¡Se ve! ¡Buen disparo! ¡Excelente el de Fincha! Parecido como Salvador en el fondo. Paredes. La pide de nuevo. ¿Se reirá? ¡Ahhh! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cargol! ¡Ojo con esto! ¡Vamos a asistirse! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha llegado un gol en el empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Buena pelota larga para afuera. ¡Va a cantar los controles arriesgados con la pelota! ¡Valencia! ¡Ah, mírame, mírame, mírame! ¡Se van acercando! ¡Viene la oportunidad clara! ¡Ven, en la anterior estaba picando! Levantá la cabeza. Le estaba picando solo. ¡Ve! ¡Me rasteo! ¡Vale, dale! ¡Vale! el teléfono un golpe gol vale 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 agradece díaz El familiar atrás del arco, pero si lo estaba mirando yo, no hay que tirar el dedo Ojo de las subidas que se dan dos para arriba ellos Vamos a conservar el resultado Bien, Leimon Si empatamos, ¿qué? No se ve en un grupo Nada V V La jugada, la jugada del pase 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 No, no, van a salir, hacemos la jugada del pase No, no, van a salir, hacemos la jugada del pase No, bueno Ah, está bien, está bien Si, si, te quedo apretado Si, 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 caché, caché No, muchacho No 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 cerramos el resultado, muchachos No vayamos a correr No, 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 ni No, 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 ni No, no No, no, ni No, no, ni No jodas Bien, menos No, se tiró dos horas antes el bot Qué culo Buena, Ariel Ah, menos Antes, menos Bien aguantado, Dennis Ay, mena, no, que es un pinche culeado Ay, sigo de largo Frenate, frenate Que te come No, que horror Corner, corner La jugada, la jugada Mira, Tassoros, allá, allá Tassoros Lleve el corner al centro de área Ah No, por abajo Estaban menos No, qué culo Qué culo Van a hacer tiempo La concha de tu madre Oh, copiapoy La puta que te parió Rápido, rápido, rápido Él me va a empatar No, no, no Centro nuevo Por abajo Última Última Tenemos última Dale Triángulo Ah, qué rabia Hubiera ganado en este partido También Perdemos partidos estúpidos Siempre Con los más pijas Perdemos No, con los más pijas Perdemos Somos una Verga No